Se ordena con carácter de urgencia a la sección clínica del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial en el término no mayor de 24 horas, remitir un médico forense en compañía de un médico especialista en cardiología que ellos designen al Hospital Clínica Católica para que proceda a la valoración de don Jorge Angulo Mora especificándose que debe realizar estudio del expediente clínico, análisis médico efectuado desde su ingreso al Hospital Clínica Católica el 3 de enero del año en curso y antecedentes médicos del caso Ha pasado las 48 horas desde que la magistrada de la Sala Tercera, Magda Pereira diera la orden a la medicatura forense del Organismo de Investigación Judicial de realizar los exámenes al diputado Jorge Angulo El director del OIJ, Francisco Segura, explicó que las órdenes se han seguido al pie de la letra y se tuvo que buscar a un cardiólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social para tener el dictamen El médico cardiólogo hace un dictamen y este dictamen es rendido ante Medicina Legal y las conclusiones a las que arriba el médico nuestro están basadas en el dictamen médico del cardiólogo más el examen físico que se le debe hacer al paciente más el examen de los documentos y la información que en el expediente médico existe El juicio podría peligrar en la Sala Tercera si existe una incapacidad para el diputado ya que podría ser trasladado a un tribunal ordinario aunque si se le comprueba lo contrario podría tener consecuencias graves para el legislador y si esto sucediera las consecuencias podrían ser muy graves podría venirse una declaratoria de rebeldía podrían venirse medidas cautelares esas son las posibilidades que hay Solo queda por confirmar cuando serán convocadas las partes para restablecer el juicio de los dos imputados a los que se les acusa por el delito de peculado, tráfico de influencias y concusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!